Bueno amigos, aquí te enseño a hacer un logo en Photoshop Bueno, como siempre crean el archivo Yo elegiré de tamaño 300x300 Bueno, ya está Bueno, ahora elegimos la herramienta de gradado Con un degradado que ustedes quieran Yo les dejaré este pack de degradados en el link en la descripción Bueno, eligen esta herramienta Bueno, ahora con Shift Ahora para el lado derecho o izquierdo Bueno, es su preferencia Ya Ahora crean... No, ahora eligen la herramienta texto Escriben lo que quieran Yo también les dejaré esta fuente Para que la descarguen Bueno, escriben las iniciales O lo que quieran En el contexto de mi mamá El contexto es feo, es feo Muy feo Y le tiro la cola al fuego Y un día se la saqué ¿Eso se nos ha pegado? O por ejemplo Que dicen Culita sabe que yo cuando nací Miré para atrás Y le vi la vagina a mi mamá Bocando algo Para que se nos ha pegado Bueno, ahora escriben lo que quieran abajo Perdón, perdón Perdón, me quedo aquí Bueno, eligen la... La capa de texto Sí, derecho Opciones de fusión Sombra paralela El tamaño se lo subimos a 29 Opacidad 100% Modo de fusión normal Y contorno Eligen el que quieran Dirigiré este Bueno, ahora le damos a trazo 3 No, perdón, 2 Ok Bueno, ahora le damos a clic derecho Copiar estilo de capa Y pegar estilo de capa Bueno, ya está Ahora le queda una nueva capa Seleccionamos la herramienta Marco elíptico Y con shift Vamos Perdón No, shift, no Perdón Equivocación Alt Ahora En selección Invertir Bueno Seleccionamos la capa Que creamos La nueva Y rellenamos De color blanco La opacidad Se la bajamos a Yo elegiré 1.29 Control más D Espera Ya Control más D Bueno Se la bajaré Bajo Ahora creamos Nueva capa Seleccionamos la herramienta Pluma Y apretamos Shift Y nos lo soltamos Bueno, seleccionamos Las tres esquinas Bueno, como os dije Nos soltamos el shift Ahora le damos clic aquí Y ya veremos Seleccionamos la mitad De la imagen Bueno, ahora Clic derecho Hacer selección Y le damos OK Ahora rellenamos De blanco Ya Control más D Y la opacidad Se la bajamos A Unos 8% Bueno, ahora si quieren Le agregan un destello Filtro Interpretar Destello Le damos OK Y listo Ya está Bueno amigos Eso fue todo Saludos al team Cuídense Y suscríbanse Si es que quieren Bueno, bye No, bye No, bye Gracias por ver el video